Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo vídeo. Hoy me gustaría compartir con todas vosotras y con todos vosotros una actualización, podemos decir, de lo que os expliqué hace dos vídeos en relación al futuro más probable de la Tierra. ¿Y por qué? Porque esta mañana he estado conectando de una forma muy potente aún ahora, aún estoy medio saliendo de esa conexión, pero antes de que se me olvidara toda la información, prefiero irla grabando para transmitirosla. Entonces, esta mañana he conectado, de hecho ya antes de despertarme, he conectado con el Consejo de Andrómeda. El Consejo de Andrómeda está formado por un grupo de humanoides, en realidad de seres, de seres, muchos de ellos son humanoides, pero no todos, que tienen entre siete dimensión y novena dimensión y que podríamos decir que son maestros, maestras del tiempo y que están a cargo del futuro de la Tierra, en el buen sentido, en el buen sentido, porque ellos vieron ya años atrás que les llegaba una perturbación muy importante que estaba enfocada en destruir la energía no solo de la constelación de Andrómeda, sino realmente a destruir la energía de conciencia de Andrómeda y en particular afectaba al Consejo de Andrómeda como creando grietas en sus conciencias, provocando a partir de aquí, como si hubiera sucedido algún tipo de explosión que al irse propagando a través del espacio-tiempo, el concepto de tiempo aquí es muy importante, acabara creando grietas a su paso, grietas de conciencia y provocando, por lo tanto, que las conciencias de todos los seres afectados por esas grietas fueran descendiendo y quedando atrapados en conciencias mucho más densas. Debido a eso, se pusieron en marcha para evitar que eso sucediera, porque vieron que eso podría suceder en un futuro y que el epicentro era la Tierra. Entonces, desde entonces, han estado trabajando para ayudarnos, contribuir a que la Tierra fuera saliendo de esa línea de tiempo catastrófica, realmente donde los humanos quedaríamos atrapados en una inteligencia artificial, en una sin conciencia, sin apenas capacidad de discernir, de pensar por nosotros mismos y, por lo tanto, quedar como una granja humana, realmente la Tierra y todo el planeta siendo explotado al antojo de unos cuantos. Bien, y por lo tanto, pues bajar la conciencia y la dimensión del planeta y de todas las conexiones sutiles que el planeta tiene con infinidad, realmente de sistemas estelares y planetas. Entonces, bueno, dicho esto, el caso, que tomaron unas riendas para que eso no sucediera. Desde entonces, no solo hay seres de Andrómeda que se han ido encarnando como humanos para traer su conciencia aquí e ir contribuyendo a elevar de vibraciones la humanidad o el entorno donde ellos y ellas se encuentran, sino que el consejo de Andrómeda realmente ha tomado las riendas de la Tierra, del futuro, de la humanidad, simplemente para que la humanidad vayamos tomando conciencia, no que ellos nos estén dirigiendo, no es eso, sino que vayamos tomando conciencia, elevándonos de conciencia, abriendo los ojos hasta que seamos nosotros, nosotras mismas, quienes tomemos las riendas de nuestro presente futuro y, digamos, basta a toda esa manipulación, a toda esa forma de vivir desde la violencia, los miedos, las culpas, la baja autoestima, el abuso de poder, manipulaciones, mentiras, todo eso, todo ese tipo de abuso, digamos, basta y, por lo tanto, empecemos a encaminarnos hacia un futuro distinto, más luminoso y más construido desde el corazón. Entonces, ¿qué ha sucedido esta mañana? Volviendo a esta mañana. Esta mañana he conectado con el consejo de Andrómeda y al conectar con ellos, he conectado desde el chakra de la garganta, os lo explico así para que veáis un poco, porque, claro, en su lenguaje no se llama consejo de Andrómeda, es una forma de, ya lo diré, de, bueno, de trasladarlo a nuestro lenguaje para que lo intentamos. Para ellos es otro nombre, es otro nombre que tiene musicalidad, no sabría pronunciarlo así en palabras, pero sí que tiene musicalidad, es un nombre creado con códigos de luz que se conectan unos a los otros y que al conectarse y al pronunciarse, los códigos de luz se mueven y se transforman en llaves que abren o me han abierto, realmente, me han abierto plenamente la reconexión, tendría que decir, realmente, con ellos, de forma que yo me encontraba aquí, pero al mismo tiempo estaba allí con ellos, estaba aquí pero formaba parte de ellos. Y he visto que realmente al abrirse ese espacio, se ha abierto un espacio de conciencia para comunicarnos y en este espacio de conciencia he visto o me han transmitido que hemos conseguido, en realidad, entre todos, entre todas, no ellos, sino realmente entre todas las personas que vamos abriendo más y más conciencia y contribuyendo a esa elevación de vibración de la tierra, incluyendo la naturaleza, ellos y ellas, animales, plantas, árboles, también han contribuido, contribuyen, ya han contribuido a esta elevación de vibraciones, ellos están a nuestro lado y la tierra misma, evidente. Bien, pues he visto que entre todos hemos conseguido que el consejo de Andrómeda consiguiera reunir, de alguna manera, ¿vale?, unificar la tierra 3D con la 4D, 5D, 6D, 7D. Hemos conseguido unir todas las tierras de distintas dimensiones como en un solo espacio-tiempo, en un solo espacio de conciencia, en realidad, tendría que decir, ¿vale? Y al hacer esta unificación o esta conexión entre todas las tierras y, por lo tanto, no solo el planeta, sino todos los seres vivos que vivimos en ella y que iremos viviendo también en otras dimensiones más altas, estemos aquí o sean otros seres, eso va, pero nos unir todos, ¿eh?, todos los seres. Y de forma que se ha creado como una explosión, que la he visto como una explosión de un color verde esmeralda preciosa, un color precioso, una explosión dando a entender que se ha producido una abertura sanadora para sanar realmente la tierra, todos los seres vivos en ella, y desde este espacio de conciencia sanador que se ha abierto, encaminarnos de una forma mucho más rápida hacia la 5D, 6D, 7D. Y, a ver, esperad que no quiero perder el hilo para comentaros. Entonces, eso significa que nuestro ADN se está activando, despertando y activando mucho más y mucho más significa realmente ir a un ritmo acelerado. Pero eso también significa que la línea de tiempo 3D, que hasta ahora estaba aún anclada en la Tierra, cada vez menos, pero aún estaba, una parte de ella aún estaba, se ha desanclado completamente, como si la hubiéramos sacudido, como una alfombra cuando se sacude, pues lo mismo, como si hubiéramos sacudido esta línea 3D, se hubiera desanclado de la Tierra de forma que es muy importante, sobre todo a partir de ahora, ya hace días que ya lo noto, tanto en clientes, clientas, como en mí misma, pero a partir de ahora mucho más, sanar el pasado, de alguna forma dejar atrás el pasado, pero sanándolo, cerrando una puerta sana a nuestro pasado. Y, por lo tanto, esto significa que situaciones de pasado que hemos podido vivir hasta ahora, que nos creaban baja autoestima, angustia, miedos, o nos atrapaban en los miedos, en inseguridades, o igual en respuestas violentas, por ejemplo, de juicios, de críticos, críticas, perdón, hacia otras personas, todo esto, cerrar una puerta, cerrar una puerta y abrirnos a un futuro distinto. De acuerdo que el pasado siempre es importante conocerlo, el pasado de la humanidad, el pasado personal, todo lo que podamos recordar o conocer, recordar el sitio de conocer, es importante, porque del pasado aprendemos para dejar de repetirlo, pero ahora se trata ya de dar un paso más, y ya dejar de repetirlo completamente, es decir, un basta. El pasado de la humanidad y el personal, pasado personal, nuestro propio, de cada una y de cada uno de nosotros, es un ya basta, y a partir de aquí, borrón y cuenta nueva. Para empezar a crear un nuevo futuro, un nuevo presente, y que desde el presente se va creando futuro. Ir creando un nuevo presente desde el corazón, desde una mayor conciencia, cada vez más, permitiéndonos esa activación de ADN profunda, que se nota en la Kundalini, una Kundalini mucho más activada, que, claro, los que vivimos o las que vivimos aquí en el hemisferio norte y estamos en verano, esto puede dar, pues, mucha más sensación de calor, o incluso sudor, por ejemplo, cuando hay la Kundalini, ¡vuuu! de golpe, se activa, más, pero bueno, tranquilas, entonces, va muy bien el pasear por la naturaleza, el ducharnos, por ejemplo, con agua fría, también, más que nada para ir redistribuyendo esa energía que de súbito se ha desbloqueado en forma de fuego, de calor, irla redistribuyendo, respirar desde el corazón, también, inspirando y expirando desde el corazón, ya sabéis que yo insisto mucho en esta respiración, igual me diréis que soy pesada, pues, que realmente es básica, porque al respirar de esta forma desde el corazón, entonces, vamos, rearmonizando, equilibrando, y recolocando todo este fuego interior que está, que está por aquí, en nuestro interior, a nuestro alrededor, lo vamos recolocando de la forma más fácil para nosotras, para nosotros, para poder, a partir de aquí, asimilar la información que nos trae hacia nosotras mismas, hacia la vida en general, la información que sea, sea abriéndonos nuevos caminos, sean profesionales, sean personales, sea a todos los niveles, y por lo tanto, este es un punto muy importante a tener en cuenta, eso también puede dar bajones súbitos de energía del cuerpo, de golpe, sentirnos igual muy cansadas, muy cansados, igual estábamos haciendo cosas y digo, pum, nos ha dado un bajón, sería normal, porque entonces como que el cuerpo necesita integrar toda la información que se está desbloqueando, pensad que el ADN humano es muy complejo, está formado o puede estar formado entre 12 y 22 hebras distintas y de distintos donaciones o contribuciones, mejor dicho, de distintos seres, por lo tanto, es un ADN muy complejo, que en la medida que se va desbloqueando y se va abriendo y activando, estas hebras de alguna forma tienen que irse reconociendo entre ellas, aceptándose entre ellas, ah, tú eres tú, ah, tú eres tú, ¿vale? de alguna forma, y esto puede dar también tensión interior, por momentos o por días, no saber qué nos pasa, por ejemplo, no saber bien qué nos está sucediendo, sentir una tensión como incómodas con nosotras mismas, pero al mismo tiempo aparentemente no está sucediendo nada, podría ser eso tranquilamente, respirar por el corazón, vuelvo a decir, ¿eh? aceptando, abrazando estas sensaciones, igual hay días que necesitamos dormir más, está bien si podemos hacerlo, ¿eh? aprovechando que igual muchas de vosotras, de vosotros estáis de vacaciones, por lo tanto, aprovechad también y sobre todo contacto con la naturaleza, contacto con los elementos, con el agua, si estáis en el mar, con la tierra, paseando por la playa, por ejemplo, el viento y el fuego del sol sin pasarse, si estamos en la montaña o en el campo, no importa, lo mismo, el contacto con los cuatro elementos es súper importante, sentir el fuego del sol, pero ahora es que no sean horas punta, ¿eh? vigilad, sentir el elemento agua, si hay algún riachuelo, poner los pies, refrescarnos en el riachuelo, en el río, sentir el viento y dejarnos llenar de la información que nos trae el viento, sentir la tierra bajo nuestros pies o abrazar un árbol, tocar alguna planta o tocar acariciar alguna planta, por ejemplo, todo esto en contacto, por lo tanto, con el elemento tierra, entonces es muy importante para armonizarnos, para irnos armonizando, porque nos vienen días y semanas muy intensas, a un nivel más colectivo, ¿esto qué implica? implica un mayor caos, implica que los seres personas que hasta ahora han estado al cargo de manera escondida de la humanidad, lo que a veces denominamos estado profundo, nombres así, esas personas se les se les han escapado las riendas de sus manos, el dominio, el poder de sus manos, como que de golpe lo que ellos manejaban se les ha escapado y por lo tanto han entrado en pánico y eso significa que a partir de aquí pueden intentar desencadenar algún evento, situación para producir pánico en las personas, por ejemplo, pero sobre todo respirad, porque realmente que sepáis que han perdido las riendas y por lo tanto solo queda construir un futuro, un presente y un futuro nuevo y en la medida que estemos más y más presentes y abracemos desde el corazón lo que vamos viviendo, lo que vamos experimentando, sabiendo sabiendo que en el fondo todo lo que está afuera también se encuentra en nuestro interior, en la medida que nos tomemos sería ideal cada día, realmente un ratito para respirar desde el corazón, como os digo, inspirando y expirando, cinco minutos, diez minutos, media hora, si os apetece, todo ello contribuye a que vayamos creando unas nuevas bases, unos nuevos fundamentos nuevos y reitero, la palabra nueva, donde la vieja historia de la humanidad, sea la manipulada, sea la auténtica, se libere, la manipulada se disuelva, la auténtica se vaya, vayamos conectando con ella más y más, pero para partir de aquí construir de nuevo, construir de nuevo y eso puede crear, como os digo, eventos súbitos, caos, pero todo ello nos lleva realmente hacia la quinta dimensión, nos lleva a ir construyendo esa nueva tierra que hace dos vídeos, os lo estuve comentando, realmente, que yo cuando vi todo lo que os expliqué, cuando entré en la sala a menti, yo vi que había sucedido algo a priori, que había desencadenado que pudiéramos llegar a la 5D rápido, bien, pues ahora esto es lo que está desencadenándose ya, para que lleguemos a la 5D lo más rápido posible, en la medida, vale, en la medida que el consejo de Andrómeda continúe transmitiéndome novedades sobre este proceso de cambio, de transformación que estamos viviendo, os lo iré transmitiendo, y dicho eso, ahora sí, ya os dejo que tengáis un día muy bonito y lleno de amor y luz, hasta pronto.